Aquí está, el único, el increíble Oscar Galán ¡Claro que sí! Público Latino, entrúmpate con Melvin, Enrique ¡Uy! ¡Dios mío! Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas ¡Opa! ¡Te lo juro que sí! No te permito ni un beso Ni una caricia Oye, mire, no, no, porque manchaste el nombre De este hombre De su padre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas No, 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 no te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre de este hombre Que es su padre Ya,呀, la, 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 la Y pa' la escuela cosa linda, pa' la escuela son los once viernes Siéntate ahí, para que veas al nene Como... Ahí 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 Cállate Escuchas pura salsa, puro sabor, no hay comparación Oye, culebra Azúcar pa' una amarga, azúcar canela y miel Azúcar que camina algo, el que tiene esa mujer Yo no estoy equivocado, sé de qué pueblo es usted Si usted no es de tanto casco, de punta brava no ve La confianza, la confianza que no le da Camina, 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 bacalao Apriétate los pantalones Mira que vengo, que vengo mora Del frío mamá No tenga la confianza que no le han dado ¿Tú quieres barachar? Vente conmigo, vente conmigo a gozar Mira que mi ritmo te va a enseñar No tenga la confianza que no le han dado Oye, no me toques por la espalda, cosa buena No tenga, no tenga la confianza que no te dejo morir No tenga la confianza que no le han dado Oye, camina un poquito Pero no importa que vengo sabrosito Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Dicen que soy dichoso Que alegra vivo Y me oye encantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Con unos ojos negros Ojos que matan con su mirar Si no me miran muero Por eso canto para olvidar Pulita, pulita, pulita Pulita, 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 vente conmigo Pulita, pulita, que no vengo a besarte Pero es bueno y sabroso Pulita, pulita, pa'o que te traigo Paulita, no me digan Paulita, ven a gozar con Paulita Oye, vamos a gozar Paulita, vamos a bailar Camila, Camila Paulita, Julita, Julita, Julita Julita, Julita Te quiero de verdad A ver, no lo lo creas Julita, con calicia por allá Ay, Julita Ven pa' que goces Julita Por la dimensión latina Ay, Julita Pa' que vuelva a gelatina Julita Te vamos a gozar como esta Aquí está Atención Melvin Enrique Atención La rumba Tiene algo Que invita a guaratear Que cha 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 Que alborota la sangre Que nadie comprende Que todo sale de la madre rumba Si, si Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor Cuando la rumba es caliente Que manera de gozar Se mueve la cabeza Se mueve la cintura Se mueve todo el cuerpo Y se acaba por bailar Pero que buena es La rumba Que buena es la rumba Eh, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba Pero qué buena es, qué rica que está mi rumba Qué buena es la rumba Oye, mira, no te vayas, loco, lobo, goza Qué buena es la rumba Eh, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba Dime si te gusta así o quieres más O quieres más U, 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 U Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas un grima tu veras Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele María, tienta en mi vida, caramba, fuiste mi amor primero Te quise con un ronco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero me ha ganado la partida Pasan los años latente, tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Me goce constantemente, mira no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía, tu vil traición Que seas feliz con él, y olvides la pasión Yo también soy feliz como tu amor Marchemos por la vida, te ponte una ilusión Yo también soy feliz con él, y olvides la pasión Yo también soy feliz como tu amor Marchemos por la vida, te ponte una ilusión Salía corriendo del trabajo por llegar a casa Porque tú me comerías Ay, qué bueno estoy gozando Ay, estoy viviendo la vida mía Ay, qué maría Ay, qué maría Venimos a saludar al gordito de oro Hombre de gran influencia, también tiene su tesoro Es conocido por todos en las Islas Santillana Todos los venezolanos, las queremos como hermanas Gordito de oro, te aplaude tu gran estilo Cuando sales de TV, con tus 130 kilos Abarca tu corazón, al pueblo de Curacao Toda la gente buena, siempre tendrás a tu lado Gordito de oro, gordito de oro Te llaman todos por lo que vales Gordito de oro, tú vales todo Tu peso en oro Gordito de oro, gordito de oro Tienes el alma de negro bueno Gordito de oro, desde hace tiempo Ganaste el cielo Panadero, el rico pan, las galletitas, el palito Lo que hacen, tabito, bien calientito Traigo casera, cómpreme uno Que ya me voy También traigo rico, con este papo, la cogi de Caracas También traigo rico, con este papo, la cogi de Caracas Que si no quieres comprar El panadero se va Panadero, el rico pan, las galletitas, el palito Lo que hacen, tabito, bien calientito Traigo casera, cómpreme uno Que ya me voy También traigo rico, con este papo, la cogi de Caracas También traigo rico, con este papo, la cogi de Caracas Que si no quieres comprar El panadero se va Escuchas, pura salsa, puro sabor ¿Qué será traigo mis flores? Para tu altar De los santos Que será traigo mis flores Hay galletitas de cortar Las hay de todos colores Mis flores para tu altar El girasol como lleva para Tuochú Y la rosa nacarada de Obatala Príncipe de pura sangre para Chango Las siete potencias Allen y Obatala Y pará Y para Bábalú Ayer De los santos Le adiós los blancos Que será traigo mis flores Hay cam lazım aeptas de cortar Las hay de todos colores Mis flores para tu altar Escucha Domingo Te traigo mis flores, las hay de todos colores Para mi ocho, mi ocho, sí, iré para allá Para mi ocho, para mi ocho, mi ocho, sí, ahí también mi yemaya Para mi ocho, mi ocho, sí, iré para allá Para Huatala, para yemaya, para Babaluayé Te traigo mis flores para tu altar ¡Fuera cañón! Canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo Te aprenderás En esta vida todo lo bueno hay que aprenderlo Porque si aprende todo lo malo, nada te deja Canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo Y aprenderás Oye mira y aprende y aprende, aprende conmigo a gozar Mira que si no aprende la vida, no deja la Oye mira y vamos a gozarlo mamá Que tú me quieres, yo te quiero y vamos a aprender a bailar Aprenderás a gozar la rumba ¿Qué hambre? Y aprende la vida Oye mira que bueno, no vamos a bailar mamá t Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Frutas, mango, de mame y bizcochuelo Piña, piña dulce como azúcar cosechadas en las lomas del caney Marricos, banco de mame y billas que deliciosas son como labios de mujer Caney de oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Llenar de aromas y saturadas de miel Caney de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del caney Frutas En tu pelo blanco madre se refleja Las angustias que han pasado por mí Me enseñaste que me diste Consejos que me ofreciste El sabor duro y sincero y nada más En tus brazos me arruñaste Cuando un niño Y tus lágrimas caían sobre mí Aprendí todo lo bueno Me enseñaste a quererte Lo que soy, lo debo a ti Aprendí todo lo bueno Me enseñaste a quererte Lo que soy, lo debo a ti Esto sí que te lo debo, te lo debo a ti Lo que soy, lo debo a ti Mamacita a mí, ven, dame la bendición Lo que soy, lo debo a ti Y dirás que tú eres inocente, siempre seré el mejor Lo que soy, lo debo a ti Y dirás que yo me voy a guarachar Lo que soy, lo debo a ti 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 Aquí está el hombre que sabe mezclar Melvi, el DJ Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Te vi tan linda Te vi tan linda Te vi tan sencilla Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Lo que soy, lo debo a ti Lo que soy, lo debo a ti Con tu mirada Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Oigan los tambores Anuncia que la cumbia ya llegó Y una vela en la mano traigo yo calla Yo quiero que byle Yo quiero que tu bailes ¡Que baile tú! ¡Que baile tú! Pero yo quiero, mira que lo bailo Pero que lo consento Pero, pero, pero que lo consento Pero que lo bailo Que bailes todo Todos, toditos, todo Todos, toditos, todo Que bailes todo ¡Eh, eh! Yo quiero que lo consento Yo quiero que lo consento Pero que lo consento Pero que lo consento Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Zapoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas le seguían Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Dos abogas con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro Alcundia En las noches a los remos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cunidad Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde se les muestran Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la mente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Esclado con sabrosura, guapa y cha-cha-cha-cha Para que gocen de altura, los pollos y las muchachas El ambiente rezonante, los pechos en la tumbadora Te retiquen las maracas y los trombones de ahora Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la mente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente El ambiente rezonante, los pechos en la tumbadora Que retiquen las maracas y los trombones de ahora Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la mente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y incontundente Suena el tambor en semilla de la música africana Suena el tambor en semilla de la música africana El irismo de la banda se pone al instante a un pie Y cuando entran al morúa el público se emociona Porque el irismo se entona al compás de la vacua Porque el irismo se entona al compás de la vacua El irismo se entona cuando escucho un tambor El irismo, tambor en semilla de la música africana Si tú me quieres, si tú me quieres te adoraré Oye mira como baila el irismo, tambor en semilla de la música africana Mi corazón desagra por ti Y sin razón te burlas de mi Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Se los me das cuando pasas así De manos con otro, eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Escuchen hijos míos Estas palabras De su padre que el poeta amaneció Y tengo el alma llena de contentura Y de ternura tengo el lleno al corazón Y es por su amor Escuchen porque ustedes son motivo Que llenan de ilusión, inspiración Y a veces no sé Y a veces no sé, no sé No sé si soy ustedes O si son ustedes Terminan continuación Desde que nacieron Todito, todito lo cambiaron Hasta la tristeza Desapareció Y los días negros Los veo rosados Porque su sonrisa Ja, 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 ja Quita mi dolor Ay, mis hijos Queridos Que lo bendiga Dios Mis hijos por siempre Que lo bendiga Dios Te lo digo, te lo juro Te lo aseguro Mira, que lo bendiga Dios Mis hijos queridos Que lo bendiga Dios Y ser el padre de un varón Una hebrita, mira Digo que es tremenda Combinación Mis hijos queridos Que lo bendiga Dios Y en el ángel internacional del niño Le canta Oscar de León Mis hijos queridos Que lo bendiga Dios Voy, ahora te canto Porque sé que los tengo Y es una satisfacción Mis hijos queridos Que lo bendiga Dios Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Que lo bendiga Dios Mis hijos queridos Que lo bendiga Dios El bra, bra, bra ¡Vamos! 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 Esto es Melvin Enrique Dale canpela Yo quisiera princesita en la vida Solo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera virgencita en el cielo Donde alumbran las estrellas formigares Del día de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida de las que feliz seremos Y la mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Pa' entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Y la mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y Dios somos dos en uno Mi bajo y Dios son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La llanta que me he buscado Le he encontrado en él a mi lado Mi bajo y Dios Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo han ignorado De madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y Dios Voy comenzando por decirte una cosa Enseñame a mí Ese flaco barrio con cuatro cuerdas en mi abril Ese es mi amigo Oye, y yo, y yo, y yo, pues el camino sigo Ese es mi amigo Siempre, siempre ha sido Y testigo Ese es mi amigo Aquellos que por maldadira se meten conmigo Ese es mi amigo Los tiros de acá, los van a fallar Y no se paga conmigo Ese es mi amigo Oye, mía, sí, sí Pero que ese es mi amigo Ese es mi amigo Escucha, la mejor salsa del mundo Dígalo Dígalo ahí Tigre ¿Quién es el que sabe? DJ Melvin Soy el que sabe Anabacoa, Coacoa, Coacoa Anabacoa, Coacoa Arroz con picadillo, yuca Arroz con picadillo, yuca Yuca, yuca, yuca Yuca, yuca, yuca Sal de la cueva Coacoa, sal de la cueva Coacoa Coacoa, Coacoa, Coacoa Coacoa, Coacoa, Coacoa Anabacoa, Coacoa, Coacoa, Coacoaca Anabacoa, Coacoa, Anabacoa, Coacoa ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los estilos 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 Todos los estilos